En el año 2010 los tsunamis no eran temas, hoy día lamentablemente hasta las trombas marinas y tornaos son temas en Chile y hay que hacerse cargo, por eso Pablo Salucci, estamos viendo una imagen de lo que es la bahía de Papú. ¿Cómo entraría el mar en el caso de un tsunami que ni Dios quiera que suceda? Mira que tenemos un gran tema, primero, esto es uno de los grandes ejemplos en Chile de cómo se construye riesgo porque justamente estás descartando la amenaza principal que es la amenaza de tsunami. Segundo, si uno se va al detalle de Punto Puyay, ahí tiene una característica con respecto al resto de Papú, que el resto de Papú está bastante confinado al cerro, está bastante cerca del cerro, por lo tanto la evacuación está cercana. De hecho todo el sector de lo que es Avenida Maquedano y la raza están muy cerca del cerro que finalmente tú puedes ir a la Plaza de Armas y tú ya estás en zona segura. Acá tú tienes un espacio hacia la Cota 30 que está bastante atrás, ¿ya? Y aquí estamos hablando solamente de lo que es la evacuación horizontal, me tengo en ese punto. En el sector de Punto Puyay hay un humedal y sabemos que por modelaciones, si viene una ola de tsunami, me voy a parar hacia el wall, si viene una ola de tsunami, claramente el humedal es un elemento que facilita la entrada de agua. ¿Dónde está el humedal? El humedal está en este sector, acá está el sector de humedal, entonces obviamente la ola de tsunami si llega acá, la humedal permite que el agua se movilice con mayor facilidad porque va a tener de alguna manera menor resistencia. Entonces este sector va a entrar y el agua obviamente va a inundar este sector. De hecho del punto de vista de la horizontal es la zona que más adentro va a ingresar. Perfecto. Entonces claramente aquí tenemos o se dividió a haber dejado toda una zona de un buffer de resguardo que no se permitiera construir primero por el riesgo de tsunami, segundo por el impacto ecológico que implica afectar un humedal en un escenario de cambio climático. Lamentablemente en Chile los humedales no se toman en cuenta cuando hacen los planos regulados. Y sabemos que ya hay una ley de humedal que está en el Congreso que varias veces se debe votar para que salga y se tira hacia abajo. Entonces es lo mismo que pasa con el sistema de protección civil que mencionaba el ministro, que está ahí desde Piñera 1 esperando que salga y ya hemos tenido otros terremotos, aluviones y ahí está. Para entender Pablo, la zona entonces más peligrosa o potencialmente más riesgosa en caso de un tsunami empapudo es justamente por donde tiene que evacuar la gente hacia el mar. Justamente es un sector peligroso, digámoslo. Es una zona que aquí de hecho se debiera mantener, o sea obviamente ya mentalmente no está sucediendo, una baja densidad, un buffer de protección, no se debiera construir en torno al humedal. Porque aquí es una zona bien compleja el punto de esto que es la respuesta frente al sur. Andrés desde allá nos dice, sí, efectivamente es la misma zona, el humedal, donde tenemos que evacuar. Exacto, lo que pasa es que el humedal está un poco más hacia el centro de Papudo. Hacia el sur, sí. Claro, lo importante es que no aparece en el mapa que estamos viendo, pero sí que el plano de evacuación anterior de la ONEMI fue modificado a petición del municipio de Papudo hacia la ONEMI, donde sí estaba la vía, por eso el edificio es nuevo en construcción, es la polémica, porque por ahí pasaba la supuesta vía que está igual cerrada con alambre pudo. La pregunta es, ¿por qué la autoridad comunal recomendó eso durante el proceso judicial que estábamos llevando ante la Corte Suprema? O sea, perdón, había una vía de evacuación de la ONEMI, se iba a hacer un desarrollo inmobiliario, y la municipalidad de Papudo le pide a la ONEMI que cambie el mapa de evacuación... Exacto, durante el proceso judicial. Durante el juicio, además. Durante el juicio, además. Ya, entonces, estamos viendo, cuando el director de obra no contesta al teléfono, y en el caso de otras declaraciones públicas que ha hecho él, dice que hubo una descoordinación entre el Departamento de Emergencia y el Departamento de Obras. Es que no puede existir esa descoordinación. Esas descoordinaciones han llevado a que el director de obra, junto con la Autoridad Máxima y otros, están encauzados por el Consejo de Defensa del Estado. En el caso del director de obra está formalizado por fraude al fisco. Estamos en esa línea del municipio. Entonces, nosotros apelamos como vecinos a que se solucionen los temas. Y es muy importante que todas las vías de evacuación que se van a lograr en el corto plazo, las hemos negociado conjuntamente con los vecinos, como junta de vecinos contra las inmobiliarias. No ha habido un desarrollo desde el municipio. Por otro lado, vamos a tener buenas noticias para los vecinos de Punta Puyáez muy pronto, pero a través de este, con la presión de este juicio, hemos logrado en los próximos días tener algunas buenas noticias para poder reguardar las vidas de las familias que llegan allá. Bueno, aquí me gustaría preguntarle, ¿cuál sería la ruta lógica de escape frente a un tsunami? Ya entendiendo que Papu cambió, que las inmobiliarias llegaron para quedarse, que está poblándose, que se está construyendo mucho edificio, en fin. Aquí hay dos temas. Más que plantear cuál es la ruta lógica, que uno obviamente entendería que es el punto más, la distancia más corta, o sea, sobre la cota 30. Tenemos otro punto, que es, siempre estamos pensando en la evacuación horizontal, pero hoy en día sabemos que la cota 30 está bastante más atrás, y muchas veces en un momento que venga un terremoto con tsunami, a veces no vamos a alcanzar a llegar. De hecho, las modelaciones indican que en varias playas de nuestro país no se va a alcanzar a llegar a la cota 30, dada el tiempo transcurrido en que se produce el sismo y llega la ola. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que trabajar hoy en día fuertemente es la evacuación vertical. Y es un tema que también está pendiente. Porque sabemos que, dada la experiencia de otros países, como Indonesia y Japón, la evacuación vertical se constituye como una herramienta mucho más eficiente, especialmente para gente que tiene movilidad reducida. Y es un tema que se ha discutido, pero tibiamente, porque obviamente ahí entramos, y es súper importante lo que puede hacer interministerialmente, porque este es un tema intersectorial, porque ahí tienen que entrar otros organismos a regir. Porque, por ejemplo, aquí tenemos todo un frente de edificios que tienen sobre, si no me equivoco, sobre ocho pisos. Yo le preguntaba recién al presidente, si así tienen más de ocho pisos. ¿Por qué? Porque la recomendación para la evacuación vertical se hace en edificios de ocho pisos hacia arriba. ¿Qué implica esto? Porque recién mencionaba una persona en el entrevista que, a buena voluntad, se puede dejar el paso expedito para que pase en frente a un tsunami. Ya, pero si eso pasa en la noche, si hay una puerta cerrada, claramente aquí lo que conviene, dada la densidad de edificios que estamos teniendo, es que la evacuación vertical comience a conversarse y comience a integrarse también dentro del plan. Eso implica gente capacitada. Y otro punto, acá tenemos buena parte de la población que está recibiendo, por lo menos en la primera línea, es población flotante. Así es. Ahora, lo que nosotros tenemos entendido, Andrés, y nos gustaría que tú nos pudieras ayudar, ¿ustedes tenían una zona segura de riesgo que ahora se está construyendo un edificio? O sea, por ahí pasaba una ruta que va hacia el mismo punto que señalaba la vecina. ¿Ese es? Claro, hacia el mismo punto donde está ese edificio, por ahí pasaba la ruta que se le había entregado a la NEMI para llegar al mismo punto que vimos en la infografía en el comienzo. Ya, claro, hoy día no pueden pasar por ahí. Pero ni siquiera hoy día se puede. En un corto plazo vamos a poder dar las negociaciones que ha llevado la Junta de Vecinos. ¿Es que van a ser una especie de camino con derechos y servidumbres? Con servidumbre, exactamente. Se está trabajando en eso, pero como vuelvo a repetir, ha sido un trabajo entre privados y hemos tenido como vecinos de Punta Puyay. Aquí es súper importante que los vecinos de Papudo Antiguo entiendan que el aporte de los vecinos de Punta Puyay ha sido súper importante respecto incluso a los temas ambientales. Han salido los reportajes hoy en día, dado nuestra participación en la prensa producto de estos temas.